Hola, buenas tardes, buenos días. Soy Sebastián Gómez, estoy a cargo del acuario del patio de la biodiversidad. En este acuario nosotros tenemos una monja más representativa de la distinta fauna acuática del mundo. En este caso, en la primera especie, la tenemos porque son cibios africanos. Los cibios africanos se destacan por el colorido y por el comportamiento que tienen. Muchos de estos son luchadores vocales. Eso quiere decir que las crías las protegen en su boca. Las diferentes especies de cibios africanos son según su procedencia. Pueden ser del lago Malawi, del largo Tandenito, de la fluente Victoria o del Milo. Cada especie de esos fluentes tiene sus propias particulares, tanto en tamaño como en alimentación. En este caso son cibios americanos, como los convictos, los chaiaditos que son centroamericanos. Tenemos carpinter, que son asolidos de la parte de México. Y ese es un milosoma, que es un pariente de la piraña, pero que es herbívoro vegetaliano. Del otro lado tenemos lo que son los peces de aguas frías, lo que normalmente se le llama aguas frías. Esto lo encuentran en cualquier pecera, de hogar, o más común. Estos peces proceden originalmente de las carpas hoy y con el transcurrido de miles de años se han ido modificando para obtener esa forma que es muy colorida. Aguas tiene una muestra de anfibios. Esas son ranas africanas de tres lunas. En esta variedad son albinas. La característica de estos anfibios es que pasan la mayoría de su vida en el agua. No tienen poco o casi ninguna movilidad fuera del agua. Acá encontramos cíclicos americanos. Estos ya son amazónicos, como el López. Normalmente se le llama Oscar. El nombre científico es Astronatus Ocellaris. Y hay una pareja de carpinter que en ese caso sería la hembra. En este caso están separados, pero para que descansen en una puerta de cubierta. Abajo tenemos las carpas hoy. Estas son muy solicitadas para estantes. Tienen un muy lindo colorido. Acá en la pecera marina tenemos un pez león. Este es un pez oriundo de Asia. Es carnívoro. En su ambiente natural no tiene depredadores. El único depredador es su propia especie. Por eso tiene un potencial invasivo muy grande. El primer habitamiento de Asia en las costas americanas fue en 1980 y de ahí se ha extendido hasta Colombia. En este caso es una clava para nosotros. Abajo tenemos las peces un poquito más claras como el pez dragón africano. Es un pez que se encuentra en la morilla famigosa con mucha vegetación. Acá es a través del sentido del olfato. Entonces son prácticamente ciegos. Acá tenemos una pecera comunitaria. Tanto en peces que se pueden encontrar en la naturaleza como peces que no se encuentran. Por ejemplo los flúor. Esos son peces híbridos. Esos colores no se encuentran en la naturaleza. En ese caso son monjitas flúor y cebridos flúor. Y el resto son escalares. Mayormente todos estos son americanos. ¿Qué significan los flúor? ¿Que son creados? Son creados en laboratorio. Esos están combinados con la arena decorada. Todos estos peces son de criadero. Para no fomentar la pesca de peces y sacarla de su árbitro natural para la venta hay laboratorios. Principalmente en Singapur que maneja el 60% del comercio mundial que se dedica a la reproducción de peces. Abajo tenemos una piraña de vientre amarillo. Esos son ejemplares que pueden estar en cardúmen. Son, al contrario que toda la gente cree, las pirañas son peces muy tímidas. Solamente atacan ante estímulos, ya sea que estén acosalados o que haya alguna presa herida. Pero al contrario no hacen nada. Son localmente no asesinos. Esa es una pecera comunitaria con peces mayormente asiáticos, como son los barbus. En este caso los falladitos son barbus petrazona. Hay barbus con chinus que son los amarillitos. Hay algunos ejemplares de tiburón bala. Todos esos peces son más oriundos de acudentes o arroyos de gaseo. Y abajo hay uno de los ejemplares más representativos de la fauna mexicana, que es el axolote. Ese es un anfibio. Es una evolución de la salamandra, que en este caso no llega a transformarse la salamandra para lo que hay que producirse, porque se queda en su etapa larvalia juvenil. Por este lado tenemos un peclobo. En este caso estos peces son de hábitos más nocturnos. Entonces en estos momentos es cuando ellos descansan o duermen. La dieta de eso se basa principalmente en caracoles y sustáceos. De este lado tenemos peces pulvis o levistes. Hay peces dólares, todos esos son americanos. Y el blanco grande es un pez propio del río Mecón de Asia. Ese es un barbus gigante. Acá arriba encontramos anguilas. Están ampliamente distribuidas en toda América, van desde México hasta la Patagonia. Tienen un hábito destructivo, no sé si quiere decir que se alimentan de materia de confusión, ya sea vegetal o animal. Y abajo es una pecera que hemos puesto con unos largos de peques reyes, para ver si evolucionan. Hasta ahora han nacido un par de alivines. Hay que esperar un momentito más para que no estén todos. ¿Hay algún proyecto de reproducir estas especies con fines comerciales, por ejemplo? No. ¿Con fines comerciales? No. Sí con fines de preservación. Por ejemplo, acá se reproducen carpas, sofios, peces reyes. Tenemos una pareja de carpintas que en este momento están separadas porque hacen muchas puestas. Entonces con eso evitamos de estar permanentemente comprando peces para la exhibición. ¡Gracias!